Con la implementación de una campaña que invita a proteger a la mariposa monarca mediante su monitoreo, este día inició la llegada de estos insectos a los santuarios del Estado de México y Michoacán. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la llegada puntual durante los primeros días de noviembre es un hecho, ya que sobrevuelan los bosques de Ollamel en los santuarios El Rosario y Sierra Chincua, así como en Cerro Pelón dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Expresó que pese a las intensas lluvias y fuertes vientos, el arribo de miles de mariposas ocurrió, pero se tienen los primeros registros de su llegada a México en esta temporada 2019 desde el pasado 7 de octubre en Ciudad Acuña, Coahuila. Explicó que a la fecha, en los bosques de Ollamel de ambas entidades, los insectos forman perchas o racimos y realizan el reconocimiento de los sitios donde hibernarán durante los siguientes cinco meses. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la CONAN, invitó a la sociedad a participar en la campaña Protejamos a las Monarca, mediante la cual se podrá registrar la observación de ejemplares en la Plataforma Nacional de Monitoreo de la Mariposa Monarca.